Bienvenidos a Aventura Gráfica. Hace algunos días, como parte de los anuncios más tardíos de la Gamescom, pudimos ver 26 minutos de gameplay de Dying Light 2, demo que originalmente se mostró a puertas cerradas en la E3. Hasta antes de ver dicho video, tenía el juego en el radar como un título que eventualmente podría ser interesante, pero luego del último anuncio, Dying Light 2, se convierte en una de las grandes promesas para 2020. A través de este video resumiremos los elementos más importantes del gameplay, los comentarios de los desarrolladores y también un comentario más completo que subieron los chicos de IGN. Aunque también recomiendo que ustedes mismos le den un vistazo al gameplay original en toda su extensión, del cual les dejo enlace al final de este video. Primero revisaremos lo que nos cuenta la demostración a nivel general y de historia. Han pasado 15 años desde que la humanidad perdió la batalla contra el virus, y los sobrevivientes existen en una especie de edad oscura moderna. Durante el día los problemas son los bandidos, las facciones rivales, el hambre y la deshidratación. Durante la noche salen los infectados, que han evolucionado y son más sensibles a la luz ultravioleta, lo que permite que los humanos encuentren formas de vivir con relativa seguridad, mientras las criaturas se resguardan en edificios, esperando que el sol se oculte. Tomamos el control de un sobreviviente infectado, llamado Aiden Caldwell. En el brazalete de la muñeca izquierda, llamado biomarcador, podemos ver la severidad de la infección que portamos, que tan cerca estamos de convertirnos en una de las aberraciones que acechan en la oscuridad. Sin embargo, nuestra agilidad y habilidad en combate nos da el poder para ser un agente de cambio en esta raída metrópolis europea en la que se desarrolla la historia. Partimos la demo en la taberna de nuestro amigo Frank, llamada Ojo de Pez, que será una de las locaciones recurrentes para nosotros en el juego, donde podremos conocer a los locales y obtener algunos quests. En este gameplay específico, nuestra misión es ser parte de negociaciones para resolver la crítica a escasez de agua que tiene a esta comunidad al borde del colapso. Para esto, las dos grandes facciones del juego, los scavengers y los pacificadores, que no confían del todo los unos de los otros, deben aliarse y asistir a una reunión en la isla controlada por los renegados, bajo el mando de un tipo llamado El Coronel, de quien nos han comentado que es un carnicero sanguinario, y es el responsable de la estación de bombeo de la ciudad. Esta es la parte central de la ciudad, llamada Distrito 2. Como pueden ver, los escenarios están bastante detallados, con algo de vida por todas partes. Los desarrolladores nos cuentan que cada uno de los 7 distritos de la ciudad tendrá una apariencia distintiva, en el cual podremos usar diferentes movimientos de parkour y vernoslas con enemigos únicos. Como adivinarán, las negociaciones fallan antes de empezar. Y entramos en acción, donde podemos ver el regreso de las armas modificadas, con la salvedad de que ahora nosotros controlamos en qué momento se activan las modificaciones, lo que debería sumar una capa extra de estrategia al combate. Ahora, con nuestro amigo Frank al borde de la muerte, supuestamente atacado a traición por los renegados, debemos decidir cuál será el curso que tomará el quest, y nuestra decisión tendrá un impacto dramático en qué clase de misiones tendremos a continuación y la forma que tomará el mundo del juego. Los desarrolladores nos cuentan que, de elegir la opción de ayudar a nuestro aliado, deberemos realizar una misión, probablemente contrarreloj, de encontrar ayuda médica. En el gameplay, en cambio, optan por la necesidad más apremiante, conseguir el agua. Así que nos lanzamos en una misión de persecución del vehículo de la facción de los renegados, para infiltrarnos en la isla del coronel. Empezamos entonces con el parkour, y como vemos, los tejados de los edificios tienen bastante actividad. Los desarrolladores nos cuentan que este es otro de los elementos que cambiará según las decisiones del jugador. Nuestras decisiones podrán hacer prosperar estos pequeños asentamientos, lo que atraerá a nuevos NPCs, y con eso, quests adicionales. El tamaño del distrito es bastante respetable, sobre todo considerando el nivel de detalle que tiene. Acá vemos el uso de un gancho con cuerda, e inmediatamente después, el protagonista despliega un pequeño parapente. Estas dos novedades son algunas de las herramientas que iremos obteniendo en el juego, en su forma básica, y que podremos ir mejorando poco a poco. Además, según los desarrolladores, se ha duplicado la cantidad de movimientos de parkour que podemos realizar. ¿Qué les parece el parkour? Luce satisfactorio para quienes jugaron el primer juego. Acá el piso colapsa bajo nuestros pies, y caemos a una zona oscura, una especie de nido donde los infectados se agrupan para esperar la caída de la noche. Vemos también en acción la linterna de luz UV. Si bien aquí llegamos al caernos y el ruido atrajo a todas las criaturas, en otras circunstancias podríamos ingresar a estos escondrijos de forma sigilosa, sin despertarlos. Los desarrolladores dicen que en estos lugares se ocultan excelentes recompensas. Acá algo bien interesante, nuestro nivel de estamina es muy bajo comparado con el que se requiere para abrir esa puerta trabada. Me pregunto si la estamina es algo que podremos potenciar con las mecánicas de RPG del juego. Es decir, que si hubiésemos invertido puntos suficientes en estamina para ese momento, quizás hubiésemos podido cruzar esa puerta. Si nos fijamos, hay un ícono amarillo que nos señala que tanta inmunidad nos queda contra la infección. Lo mismo podemos ver en el brazalete que llevamos. Salir de aquí, es básicamente una carrera contra el reloj. Como medida desesperada, vemos al personaje usar la llamada bengala de luz UV. Los desarrolladores nos cuentan que habrá variedad de formas para utilizar la luz ultravioleta en diferentes artilugios. Una vez fuera de la zona oscura, desaparece el ícono amarillo. Ya estamos a salvo. Después de varios minutos de persecución, alcanzamos al vehículo de los renegados. Como vemos algunas decisiones deben tomarse en cuestión de segundos. Luego de convención, convencer al excéntrico conductor del vehículo llamado Steve. Vamos rumbo a la isla del coronel. En la conversación, el sujeto nos asegura que no fueron ellos quienes le dispararon a Frank. El asunto se pone complicado. Para entrar a la base de los renegados existe un código. Tocar tres veces la bocina del vehículo. Si hubiésemos matado a Steve, no sabríamos eso y según los desarrolladores hubiésemos tenido que encontrar la otra forma de entrar, mucho más difícil. Sabemos que la facción de los renegados es una de las pequeñas agrupaciones que funcionan al margen de los dos grandes grupos del juego, los scavengers y los pacificadores. Antes de bajarnos, el personaje decide amenazar a Steve para que este no dé la alarma. La otra opción era persuadirlo más amistosamente. Según los desarrolladores, no será la única vez que nos encontremos con este personaje. Ahora debemos acceder al edificio principal usando sigilo. El cuartel de los renegados no luce como un campo de muerte regido por un líder sanguinario, de hecho luce como una comunidad normal, con niños y gente haciendo sus asuntos cotidianos. Nuestro amigo Frank está muerto. Quien está jugando decide evitar la diplomacia y liberar a la fuerza las compuertas de bombeo. Sin embargo, el conductor Steve no aguanta más y da la alarma. Ahora las negociaciones están oficialmente acabadas. Nuestro personaje se abre camino con una divertida mezcla de parkour, uso del gancho con cuerda, sigilo y desmembramiento clásico. Cabe destacar lo sombrío que está resultando el desenlace de la decisión que tomamos. Elegimos perseguir a un vehículo para poder encarar al coronel y eso evitó que pudiésemos ayudar a salvar a nuestro amigo Frank. No tenemos idea como hubiese sido el quest si nuestra elección hubiese sido otra, y es genial así, pues escenarios tan diferentes basados en decisiones del jugador se ven muy poco en los títulos modernos, pese a que siempre los promocionan con la frase, en esta historia tus decisiones importan. ¿Dónde está el colonel? ¿Dónde está el colonel? Ella está miedo de ti. La Ana, no hay nada que se preocupa. Así que has llegado a me matar, ¿no? He llegado a poner las compas. No, no hay nada que hacer. No, no hay nada. ¿Dónde está Frank? Él está muerto. ¿Dónde está? El hombre lo mató. Espera, Sam. ¿Vale? 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 No puedes poner el agua de aquí. Nos jugaron, ¿no? ¿Entiendes? No escuchen. ¡Vale! ¿Vale? 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 Todo fue un montaje y confiarían en el coronel? ¿O desconfiarían del sujeto y activarían las bombas de agua a la fuerza? Pues la necesidad de líquido es extrema. Quien jugaba, eligió la segunda opción. El combate aquí es bien interesante. Vemos al personaje usar el gancho para hacer caer un tambor sobre sus enemigos. Nos apoderamos de una de las novedades del juego. Se llama Scorpio. Una especie de arpón bien poderoso. Y cuando se nos acaba la munición, podemos usarlo como un hacha de combate. Ahora vemos qué pasa si usamos el gancho con cuerda combinado con el Scorpio. Eso hasta que nos detiene este enemigo, el campeón del coronel, que tiene su propio juguete con modificaciones. Según los desarrolladores, en los combates más duros será vital valernos de los movimientos de parkour, que pueden dejar al enemigo aturdido por breves momentos, y poder usar nuestros ataques regulares. La decisión final de la demo es activar las bombas de agua o perseguir al coronel. Quien jugaba, eligió la primera. Luego de un pequeño puzzle, activamos el sistema de bombeo. Las cartas ya están echadas. Las cartas ya están echadas. Gracias por ver el vídeo. Si袁zió se lava por lo mejor de esas addresses, las unas cosillas afirán y sobre los magos. Y sobre la puntaPA ETC de richardista 서울 seinem La Pumpe de Dying Light 2 Gives you the power to make choices that have massive consequences for the whole city The sandbox space of our game Turning on the pumps reveals a huge open world region for you to explore With new mechanics, quests and things to find It also changes the direction of the narrative The colonel was right There really was a plot against him But only he knew the area was flooded for a reason La cadena de decisiones que tomamos provocó, entre otras cosas, la aparición de nuevos enemigos Los que por momentos solo hemos conocido a través de la prensa como zombies con pinchos Y son producto de la evolución que estas criaturas han sufrido durante los largos años entre ambos juegos Y del medio ambiente donde les ha tocado habitar Para terminar debemos notar que este video de gameplay está extremadamente coreografiado Es probable que algunas de las animaciones de acciones y eventos que hemos visto no lleguen al juego final Pues lucen demasiado preparadas para los acontecimientos de la demo en particular Es decir que el trailer trata de mostrarnos como será la experiencia del gameplay Pero parece que hay un montón de detalles que han sido preprogramados especialmente para la demo Eso no es del todo malo, de hecho es una práctica común Lo que no podemos negar es que el parkour luce fantástico y completamente creíble como gameplay Esperemos que cuando salga Dying Light 2 Sea igual de inmersivo y emocionante de jugar como la demostración que nos presentaron aquí De la historia tenemos cierta certeza de que será interesante Pues sabemos que Chris Avalon, escritor de RPGs occidentales de culto como Knights of the Old Republic 2 Fallout New Vegas, Pillars of Eternity y Divinity Original Sin 2 Está trabajando con los polacos de Techland en este juego Que pese a la vertiginosa acción, se identifica más con el género del survival horror Con elementos de RPG en lo que los desarrolladores llaman un mundo abierto narrativo El título es para un jugador, pero se incluye la opción de jugar por completo en modo cooperativo con hasta 3 otras personas Invitando a compañeros a unirse a nuestro mundo o visitando los de ellos Que, según las decisiones que cada quien ha tomado, podrían ser radicalmente diferentes entre sí Dying Light 2 sale a principios de 2020 para PC, Xbox One y PS4 ¿Qué opinan del gameplay, de parkour y de combate? ¿Qué opinan los que alucinaron con el primer título? Sobre el desarrollo de la historia, ¿les gustó el sistema de decisiones que promete dar como resultado escenarios bastante diferentes entre sí? ¿Tendrán a Dying Light 2 en el radar o lo vienen vigilando hace ya tiempo? Para más contenido sobre este y otros títulos, sigan en la sintonía de Aventura Gráfica Gracias por su participación y apoyo Tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!